¡Ah! Hacerlo por el punk. ¿Recuerdan cómo se sentía eso? El día de hoy tendremos a varios amiguitos recordándonos cómo se siente en este show mágico, místico, musical. Así que, desabróchense los cinturones, ábranse una caguamita, alcen el brazo y lancen un ladrido y una mentada a la autoridad. ¡Bienvenidos! Esta canción se llama Cabeza de Piedra de Omar y los Invisibles, donde quiera que esté, te queremos carnal. Hola, ¿qué tal? Soy Cabeza de Piedra, ¿me puedes encontrar en el fondo del mar? Esperaba Godot en la pibita, y viví, se cansó de esperar, y ahora escucho algas que me grían. Cantar canciones para torturar, torturarme. Y bueno, en este video. Hola, seguidores. Y bueno, chavos, pues esto fue el videoblog de hoy. ¿En qué año estamos? Me perdí pa' que me encontraran. Y nadie me salió a buscar. Cuando volví ya no tenía nada. Y me dio hueva a recuperar. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. Hola, ¿qué tal? Soy cabeza de piedra. Pinches perros, pinche avión, pinche todo de tala verga. Y bienvenidos a Noisy presenta Belafonte y Amigues presentando el manifiesto del NEL durante el 25 aniversario del foro Alicia. ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! Esto de Noisy presenta Belafonte Sensacional y Amigues presentando el manifiesto del NEL desde el 25 aniversario del foro Alicia. Con invitados especiales, Teresa Cienfuegos y Las Cobras, Camila G.B., Camila y Cojones, Experience, Hermanas, Aquamiru, Ave Frati y la banda de casa Sun Rompepera. ¡Grabados desde el espacio musical independiente más importante de México durante su 25 aniversario, el foro Alicia! ¡Grabados desde el día! Señores y señoras, con ustedes nuestros Hots, los exquisitos, la mejor banda de la Ciudad de México, ¡Velafonte Sensacional! Esto es el Enel Manifiesto, parte 1. ¡Velafonte Sensacional! ¡Velafonte Sensacional! Ya los vi, usar de referencia, rica, mordí en todas las canciones. Ya los vi, fumar todo Jamaica, sin contemplaciones, situaciones. Es un millón, llevar a la banca rota toda la historia de tu pinche padre. Es un gol. Es un millón, llevar a la banca rota toda la historia de tu pinche. Es un millón, llevar a la banca rota toda la historia de tu pinche. Y salir, flotando hacia la noche, ebria, loca por vivir. Sin dolor, te va cuando no esperas, y si esperas es morir. Digo yo, volar en mil pedazos en un acto de destreza. ¡Velafonte Sensacional! ¡Velafonte Sensacional! ¡Velafonte Sensacional! ¡Velafonte Sensacional! ¡Velafonte Sensacional! Lalo 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 La 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 La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... ¡Venga, maestro! La, 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 la... ¿Que cuándo nació? En una de mis crisis. No seas mamona, te la vives en la crisis. En la de 1995, ¿recuerdas? Ah, a huevo. Un año de muerte. Simón, pero lejos de mí. Abajo y a la izquierda nació el ejército zapatista de liberación nacional. Y ese pedo inspiró a mucha pandillona en el mundo porque la cosa siempre está jodida. Ya sé. Pero contar la historia de la Alicia no solo es contar la historia de los marginados, invisibles, subterráneos, freaks, locos, anarquistas. Es pasear por los sonidos que me han atravesado como piedras de sal. En este país el rock es under. Deja tú el rock. La cultura juvenil es under porque la industria millonaria del entretenimiento está guiada por personas con mal gusto, corruptas, idiotas y ancianas. Oye, qué fuerte. Simón, contar la historia de la Alicia entonces es contar una historia de resistencia y transformación. Aquí los sonidos mutan como los días mutan a la noche y viceversa. Y resisten como el cemento a los terremotos. De esos en los que ha salido herida pero vivita y culiando, ¿no? Perreando. Simón, ¿te acuerdas cuando los escatos estaban de moda? Mediados de los 90. Pantalonzotes y mochilitas. Todo el mundo los odiaba porque el odio es más fácil que el análisis es sudo. Parece que a mi gente le gusta odiar todo lo que suena a juventud. Ahorita son los reguetoneros. En los 90 los escatos. En los 2000 los hemos. Es que soy bella. Pero mi gente es bien conservadora. Casi facha. Pero no todos porque te digo que hay resistencia y eso hace la diferencia. Ese foro ha sido abierto para cualquier cantidad de géneros musicales. Desde los rupestres y el rock progresivo al blues y la cumbia psicodélica. Pasando obviamente por el punk más ñero y el rap con conciencia. Hasta death metal y músicas experimentales inclasificables. Ay cabrón. Simón. Creo que podemos resumir al riesgo de parecer reduccionista mi historia musical de los 90 a la fecha en bloques. Y el Alicia no solo como testigo sino como detonante. Del ska pasamos al garage. Del garage al surf. Del surf al rockabilly. Y del rockabilly. Y fíjate que desde hace unos años la cosa se está poniendo rara. ¿Por? Pues porque la pandilla parece ya no enfrascarse en géneros. Y ahora todo flota en la indeterminación. En la indefinición. Suena pesado. Ni tanto. Más bien es interesante. Lo mismo llegan a tocar reggae que son huasteco, noise, folk, etc, etc. Cámara, que eclécticos. Bórdate culero. Pero lo interesante aquí es que este lugar, odiado por muchos, amado por otros, también es el reflejo de cómo la sociedad civil puede organizarse para conseguir ser vistos. El Alicia ha funcionado por su capacidad de organizarse y trabajar con otros colectivos de aquí mismo, como de mi vecino el Edomex y con Lindantes. Órale. Entonces, déjame te lo resumo. Tus nalgas peludas. Medallas de oro. No, ya en serio. Me estás diciendo que la Alicia es el reflejo de cómo tu gente resiste. Cambia y se organiza. De su adolescencia siempre confundida y horrorizada por la realidad culey en un país sin oportunidades. Ándale, más o menos. ¿Qué más? Es una cosa de la que luego no se habla, es de su gráfica. Carteles que pegan en mí como tatuajes, igual de endémicos que las bardas donde se anuncian conciertos populares. Ajá, ya sé. La mayoría de esos conciertos son de música regional y cumbia. Todos los rockerillos sueñan ver su nombre en esas bardas. Simón, esas. Para mí, los carteles de la Alicia son igual de importantes porque forman parte de mi identidad. Además de que se aprovecha para amendar mensajes políticos importantes como la legalización de la marihuana y el aborto. La Alicia es un espacio anarquista, anarquista y subterráneo. ¡Ay, güey! Simón, te invito a un toque. ¡Jalo! ¡Va! ¡Ya estuvo, maestro! Ahora vámonos con un jam salvaje a cargo de la poeta Camila GB, la música Mave Frate y Aquamute. Por favor, acompáñenos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡ Elderloo! ¡Gracias! La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Quiere, 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 quiere romper los cuerpos Los cuerpos están con su espada romperse Mis riñones se doblan a manera de salud Mis entrañas se doblan a manera de salud No hay deseo sin rechazo, sin rechazo Que no implique un desplazamiento en el campo del deseo No hay deseo sin rechazo, sin rechazo, sin rechazo No hay deseo sin rechazo, sin rechazo, sin rechazo No hay deseo sin rechazo, sin rechazo, sin rechazo No hay deseo sin rechazo, sin rechazo, sin rechazo ¡Gracias! Esto fue Música Altamente Verguera y nos despedimos de este primer episodio de Belafonte y Amigues con Son Rompepera. ¡Nos vemos a la vuelta! ¡Gracias!